Vamos a continuar con Assassin's Creed Revelations. Bueno, hubo alguna que otra mirada empañada, pero... Mirada empañada, a ver. Creo que empañemos otra cosa que no es de la mirada, pero vale. Eso me dijo ella. Interesante. Ella está... solo... interesante. Pasé mucho tiempo formándolos a ambos cuando eran más jóvenes. Da igual, tío. La historia sentimental o romántica. Que tengan luz y la muerte ahí. Claudia. Constantinopoli. Llamada a Estambul por los turcos. Me ha recibido como si fuera de los suyos. Aquí los asesinos, dirigidos por un afable luchador llamado Yusuf, están muy orgullosos de su ciudad. Un lugar tan vistoso y variado como cabría imaginar. Pero también es una ciudad con problemas. Una facción rebelde de templarios bizantinos sigue luchando por conservar su influencia. Y sus clientes han retrasado mi búsqueda de las llaves de Masiaf. Pero no durará mucho. En cuanto pueda, intentaré localizar el antiguo puesto comercial de Nicolo Polo. En busca de pistas que me ayuden a llegar hasta las llaves de Masiaf. ¿Pero cuándo ha matado más gente? No sé. Estamos jugando Assassin's Creed. Hemos matado muy poca gente hoy. O lo menos a poca gente importante. Aquí no falta daño. Aquí falta muerte. Básicamente. ¿Qué? ¿Cómo ha ido? ¡Ey! Logramos vencer. Recuperamos la guarida. Aunque perdimos unos cuantos amigos. ¿Cuánta muerte para tan escaso botín? Tienes experiencia en reclutar nuevos asesinos, ¿verdad? Más que suficiente. La gente de por aquí está harta de los ataques templarios. ¿Podrías usar tu encanto y conseguirnos unos cuantos reclutas más? Sí. Pero esta guarida no servirá para adiestrarlos. No tan pronto. Tienes razón. Habla con uno de mis hombres en el Gálata cuando hayas acabado. Te ayudará a empezar a adiestrarlos. Vamos allá. No sé muy bien qué significa esa marca. Creo que es un ataque templario de esto o algo así, pero... Bueno, me han dicho un mapa donde era. No sé si hay algún botón de mapa. Ah, sí, sí. El tabulador directo. Vale. Tengo aquí... Ah, mira. Tengo una atalaya justamente al lado de... Ah, una tumba escondida. No sé yo si... ¿Qué hago? Voy a la tumba para ver cómo son. Vale, está al lado de una atalaya. Voy a ir igualmente. Vale, está al lado de una atalaya. Vale. Vale, está. Ahí está, en usted. Vale. Vale. Ahí está aquí, mira. Me llmenos. ¿Por qué estás aquí? ¡Baja! Malditos artistas callejeros ¡Están todos locos! Cuando para el vídeo Sabes que para eso quedan todavía 40 minutos, ¿verdad? No, 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 no Ah, y no subes, ¿eh? Sube lo que te interesa Sincroniza, sincroniza Definitivamente no voy a cambiar el micrófono del sitio Porque me pego unos golpes Que no es ni medio normal ¿Y ahora? Ya, ya Aquí Ah, desbloqueada la tumba No es Que esto sea la tumba Es que desbloqueo una Entiendo Entiendo Pues tiene suerte que vaya empujándome y derrubándole También te lo digo, ¿eh? Claro, y esto es lo de Teletransportarme, ¿verdad? Ah, tengo todo lo de transporte desbloqueado De primeras Aquí viene Y a ver, tengo un libro No son todas adivinanzas, de hecho hay muy pocas adivinanzas Con juegos En general Ahí está ¿Me hago otra guardia templaria? Venga va Debería haber una ley que prohíba estas cosas Mierda, te está escapando ¡Mierda, te está escapando! 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 ¡Pedir a un administrador se castiga con la muerte! Joder ¡Atrás! 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 ¡Eh, tú! ¡Alto! Se ha escapado Se ha escapado Se ha escapado Se ha escapado porque me equivoco de arma Y tiene puesta las patas en vez de tener puesta la... ¿Empiezas a ahogarte, cadáver? ¿Un cadáver? Bueno Estamos contigo, amigo Que Dios te dé fuerzas ¡Ah! ¡Chico! ¡Ay, ay! ¡Estás liado! Sí, muy mal para la medicina, ¿verdad? Tengo medicina en el... ¡No! ¡Vámonos a todos! ¡Pedecida en este! ¡Viene alguien de planta cara! ¡Eh! ¡Demora! ¡Aaah! ¡Viene alguien de de valor planta cae! ¡No quiero morir! ¡Socorro! ¡Ay, que Dios te bendiga! ¡Sí! ¡Eh! 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 No sé cómo sale... ¡Ah, no tengo medicina! ¡Ah! Que la sabiduría viva tu mano ¡Ánimo, noble señor! ¡Estamos todos contigo! Pues F ¡Ah! Se han cometido errores ¿Qué noticias hay de tu familia? ¿Qué tal está tu tía? El desahucio ha deteriorado tanto su salud como tenías ¡Ve con él! ¡Dios sabe qué! ¡Tras cuándo! ¡También me sentaría mal! ¡Desospitando! ¡Ve con él! ¡Te echaré la guardia encima, animal! ¡Plota como una mariposa! ¡Pica como un escorpión! ¡La muerte viene a por ti! ¡Estamos todos contigo! Entiendo ¿Por qué me agrede ese señor? ¿Y si fingimos que solo ha sido un accidente? ¿Puedo pasar? ¿Puedo pasar? Muestras una asombrosa falta de internet ¡No tan deprisa, Asno! ¡Ja! ¡Vamos! Echando aquí mi de vuelta porque quiero acostumbrar un poco a a todo en general ¡No tengo a la rata! ¡Ahí! ¡Allí! ¡Va por él! ¡Joder! ¡Tú! A ver ¡Mira cómo vuelo! ¡Yo aquí no tengo nada que ver! ¡Hay que salir de aquí! ¡Es de espectador inocente no dignificado! Me tengo que acostumbrar los controles bien en condiciones Soy un poco... un poco mal ¡Qué asco! ¡Pervertido! ¡Eh! 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 ¡Pervertido de qué! ¡No te medicinas! ¿Qué? ¡Me acabo de llamar pervertido! ¡Es incapaz de contener la violencia! ¡Acaso lo he molestado, señor! ¡Yo me iré! Ni siquiera he traducido el duelo, ¿sabes? Pero estos artistas esto no se ve cada día ¡Están todos locos! Todos locos ¡Qué razón tiene ese guardia, eh! ¡Venga, va! Hola Hola ¿Qué? Hola ¿Eres un hombre compasivo, amigo? ¿Me ayudas? Bueno No negaré que robé fruta a un vendedor Pero solo porque mi hambre pudo más que mi honradez Tráeme la llave de estas cadenas y te lo compensaré con creces Mejor comencemos con dinero Con creces no me interesa Espérame aquí Evidentemente A ver Ustedes seguí hablando de otras cosas y yo tiro para adelante Aquí hay algo Cuidado con la gente ¡Cuidado con la gente corriente! ¡Pueda decirlo que están libres! ¡Trabajemos con los asesinos! ¡Para aplastar a estos asesinos! ¡Lo pagarán! ¡Cien pagos! ¡Segit el suave! ¡Tiene las mejores edas de toda Constantinille! ¡¿Segit el suave! Yo no decimos que es bueno y que es malo así que yo he matado a todo el mundo La verdad ¡Hola, señor! ¡Abajo! ¡¿Cómo que hago? Yo mato aquí en el juego mato porque... A ver Si me empujan o si me ponen en mi camino ¿Qué hago? Hay que matarlos, ¿no? Un poco viejo para dar saltos, ¿no? ¡Deprisa, atrapa a ese cabrón! Yo quería atacarte, pero no quería atacarte. He atacado a mis amigos, lo cual es un problema. He ido a patar las cojones, ¿eh? El señor ha ido a patar las cojones. Eh, es un poco viejo para comportarse así, ¿no? ¿Pero qué demonios has estado bebiendo? Al principio fue muy bueno. ¿Has estado bebiendo? Todavía no. ¿En serio? ¿Dónde está el pavo? ¿Dónde tengo que robar? Ah, míralo. Hola. ¿Qué haces aquí? ¿Vives cerca? Impresionante. ¿Qué estilo de cama? ¿Tien? No llego, ¿verdad? Vaya. ¿Qué más que había picado? Buenas. ¿Por qué me suena? ¡No puedo! Ay, tengo que robarles en matarlo. Sí, debería haber una ley que prohíba estas cosas. ¡Hasta luego! ¿Estos son aquellos que se impulsan por cosas muy extremas? ¿Uyudáis? Yo no quiero saber nada de eso, ¿eh? No puedo liberar el oberezo y... Ah, sí, sí puedo. Me has dado una lección de humildad. Voy a volver con el mercader al que robé. Y le mostraré la misma deferencia. Después de aliviar tu conciencia, amigo, considera unirte a nuestra causa. Para ser honrado, se necesita trabajo honrado. Será un honor. Gracias. ¡Hala! Ya tenemos un asesino. Ha salido regular. Digamos que ha salido un poco... A ver. Podría haber salido mejor. Vamos a dejarlo ahí. Pero a Amid se nos ha unido. Ya tengo una barrida de la mierda esa. Esa mierda... Esa mierda, si es igual que el 2, merece la pena. La verdad. Merece bastante la pena. ¿Qué? Diablos, calma. ¿Qué estás haciendo? Efectivamente. Pusate y mato gente, ¿no? Guay. ¿Por qué vení por aquí y no lo sé? Me pica la oreja. A ver. Tú. ¿Alguien quiere que mate? Eh, no, no. Ah, pues sí. Lo oímos, sí. Pensaba que ese era el tío que tenía que reputar o algo así. Nada que ver. Era una especie de viaje rápido. Debería de comprar los sitios estos de sastrería y todo el rollo. Se me dan dinero pasivo, creo. Pero claro. No hay secta que merezca tanto un empalamiento lento. Armas, creo. Armas, creo. Si puedo subenar a la gente... Es mejor que comprar edificios ahora mismo. No, realmente no. Es realmente mejor de edificios, creo. Lo que pasa es eso. Que no sé si me dan dinero pasivo o no. No, creo que sí. ¿Me he hecho contra un tío? ¿Me he dicho si soy su padre? Se ve un poco raro eso, eh. Entrenar asesinos, ¿no? Mentor, tenemos un problema. Ha desaparecido un buen número de asesinos en los últimos meses. Y creo saber por qué. ¿Desaparecido? ¿Quieres decir que los han matado? Esa capita, tío, que me llevas. Escóndete en el parque al oeste. Y aguarda allí mi llegada. Tú mismo vas a verlo. Esa espada que tenía esta incrustación de... Bueno, no sé. Me parece rubí. No, rubí no. Enveralda. El rubí es colorado. Iba a comprar medicina, pero paso. Bueno, eh... Hay una atalaya aquí cerca. ¿Cuándo fue la última vez que fuisteis al médico y dedicasteis un poco de tiempo a cuidar? ¿Cuándo fue la última vez que fuisteis al médico? Hace un tiempo ya, eh. ¿Cuándo fue la última vez que se fue la última vez que fuisteis al médico y dedicasteis al médico? No, 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 va, va Vale, vamos En verdad debería de ir por los tejados Corriendo como un loco y tal Pero me organizo mejor Por el Por aquí abajo, corriendo Tengo que aprovechar ahora que tengo ganas De hacer todo el rollo de las atalayas Porque si no después, cuando me hacen el juego Cada vez tengo menos 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 ganas Y Llegamos a la mierda Hijo de puta Se ha soltado justo cuando estaba temiendo de subir Me ha cortado la animación de subida, tío De verdad Y ha muerto Está regular, eh A su edad ¿Cómo lo consigue? Su edad, tío A su edad ir llamándome viejo por la cara, la verdad Falta de respeto No te caigas, compañero Otra vez Jodas Seis de veintidós Atalayas Son un puñado, eh Son un puñado, eh Ya está aquí Míralo Míralo Limpiaza de templarios Voy No sería que había... Esta vez no escaparás ¿Bajas? Estoy equivocado de... Me sabe que solo es la pistola, no sé por qué Nos llegan preocupantes informes de violencia e intimidación causadas por una banda conocida Es verdad que tengo el asesinato este... Más peor Que parece estar presente por toda la ciudad Por favor, ayudad a la guardia y ofreced cualquier información que tengáis sobre el asunto Aguza tus sentidos Ojo Me he sacado encima de un dedo de paja donde ya había un tío Por muy blandita que esté la paja Me quedo encima del tío y lo reviento Bueno, lo revientamos los dos, posiblemente Está triste Tiene las mejores sedas de toda Constantinije Ofrece descuentos de lo más interesantes por pedidos superiores Ajustes gratuitos sobre la marcha y su famoso servicio post-venta Venid a Seji y vuestras compras irán como la seda Para reaccionar mejor a cualquier posible amenaza El sultán, que viva eternamente, llevará sus fuerzas al punto estratégico de Edirne Glorioso será su triunfo de ser alguien tal necio como para atacar allí A ver Es que el dinero después me hará falta Digo yo Comprar armas y ese tipo de cosas Por favor, ayudad a la guardia y ofreced cualquier información Necesitaré la pasta No me gusta la pinta de esto Estoy viendo visiones del futuro o del pasado o algo así o cómo va el tema Sigue ese hombre Solo un culpable huye a tal velocidad Y solo un necio para y lucha A ver, realmente le puedo mandar los asesinos y muere, pero bueno Yo no sé ¡Ninja! ¡No escaparás! ¿Cómo voy a decir que no te aprendí? Que ven por culo de aprendiz ¡Dale duro! ¡Asesino! ¿Alguna herida? Solo en mi orgullo Aunque siento cierto pesar Ese hombre se llama Balí Otrora fue un asesino Tiene evidente destreza Y cuentas que ajustar Sí Hasta que atrapen o maten a ese hombre Temo que ninguno de nosotros estará a salvo Y hasta que termines tu formación No te dejaré enfrentarte cara a cara a un asesino tan letal como él Concentrémonos antes en seguir puliendo tus habilidades Esto es lo de... Vale Por favor, te aviso si no es una vez ¡Ah! Vaya No se ve que era Que era una misión eso No me había dado cuenta de la misión Claro, a ser el tiro no se puede bloquear con los puntos del canal El resto de mods, claro El tiro no realmente puede utilizarlo a todo el mundo si lo desbloquea Si consigue puntos y todo el rollo Soy un ratón a tus pies Soy un ratón a tus pies Hay cada uno que sea lo que quiera Tiene que ser un ratón a los lugares dañados por el terremoto Topkapi no se hace responsable ni económicamente ni de ningún otro modo de los accidentes resultantes Todos los artistas callejeros deben obtener permisos de la autoridad del distrito Antes de realizar cualquier tipo de acto peligroso en público Ya sé lo que te dije de Lucas Nada, nada Dando la vuelta ¿Vaya? ¿Qué estará haciendo esto? ¿Terminará por hacer daño a alguien? Esta vez como dividían dos Fijo con niña se tienen que andar con los barcos, la verdad A ver, no he mirado el mapa Pero entiendo que está en esta parte de la ciudad Que tendría que haber hecho Que lo he hecho bien Digo Ahí ¿Acaso lo he molestado, señor? Sí Solo tu presencia me ha molestado y te he empujado Tienes suerte de ser viva Con eso te lo digo todo ¿Qué tal? Açım, verebilecek biraz paranız Disculpa mi intrascendencia Permite que me retire de tu vista Las palabras se quedan cortas para describir ¿Algún daño? Nada apreciable Puede que los templarios bizantinos sean malos anfitriones Pero no son malos inquilinos Cuando toman un lugar Lo dejan intacto Porque pretenden quedarse Exactamente Bueno, tal como prometí Si quieres aprender a elaborar tus bombas Puedo enseñarte Realmente no quiero probar No toques eso Un movimiento en falso y boom Porque la bomba entiende que me la voy a utilizar A no ser que me maten muchas veces en una misión Que no puede hacer a espada ¿Qué cara se te ha puesto? Y usaré bomba ya como último recurso Mira Te lo enseñaré Pero por ahora A ver, Yusuf, porque tú me enseñas un poco regular, ¿eh? Interesó con el banco de trabajo Las bombas se elaboran mediante una combinación de tres elementos El proyectil La pólvora Y el ingrediente principal A veces añadimos también algún extra por diversión Aunque ya llegaremos a eso De momento, céntrate en esos elementos Ah, tengo que seleccionar concreto estos ¡Piedad! ¡Piedad! ¡Yo no he hecho nada! ¡Es que el espectador y no... Encontrarás muchos ingredientes para fórmulas de bombas Repartidos por la ciudad Así que estate muy atento Y fíjate bien No sé si le da bombas Eso me mantendrá ocupado Gracias, Yusuf ¿Habías visto antes este libro? Eh, no ¿Es un diario? Sí La cruzada secreta De Nicolo Polo ¿El padre de Marco? Lo tenía un templario en Masyaf Habla de cinco llaves para abrir la biblioteca de Altair Nicolo las trajo aquí y las escondió Ah, y los templarios lo saben Así que es una carrera a contrarreloj Ya han encontrado una Bajo Topkapi Quiero recuperarla y encontrar las otras cuatro Entonces, ¿por dónde empezarás? El viejo puesto comercial de los Polo, creo Tenían un negocio por aquí, ¿no? Eso creo Habla con un tipo llamado Piri Reis en el bazar Puede decirte a dónde ir Y te enseñará más fórmulas para bombas Si te interesa Mierda, señor Chusuf Dos vendas, pero me da igual Su obsesión con la bomb me desconcierta bastante Somos asesinos silenciosos No tenemos que andar explotando cosas por ahí No sé Mirad, voy a estar al otro lado Es un poco viejo para comportarse así, ¿no? Qué impetuoso No tardará en caer A ver 800 pavos Como estos Ya digo, no me acuerdo si me dan Dinero esta gente pasivamente o no Pero Libros ¿Para qué sirven los libros? Menos 15% asesinos Mejoran las Mapas de tesoro No voy a comprar porque después Me llegan el mapa de mierda Y no tengo ganas de tener mapas de mierda Hola, verano ¿Qué tal? Me iba a pasar como que en Assassin's Creed 2 Que empecé a avanzar en la historia Y no me compré ni al herrero Perdón, el herrero siempre lo compré Pero no compré armas hasta el final del juego Básicamente ¿Este es el de Constantinopla? Sí Este es el de Constantinopla La segunda expansión del 2 Básicamente Buenas tardes Le voy a llenar su morada Por favor Piri Reis Creo haber visto alguno de tus trabajos anteriores Ni llamo por la puerta ni nada Tiro Reis Te envía Yusuf Tassin Esa parece una de sus exageraciones Sí Dijo que podrías mostrarme la ubicación Del antiguo puesto comercial de Nicolo Polo Nicolo Polo Debes de ser ese florentino Del que ha estado hablando Necio 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 A ver No noto la diferencia Te puedo reventar Si Si quieres La tienda de los Polo Justo al oeste de Santa Sofía Aquí Grache Yusuf también comentó Que eras con quien debía hablar Sobre Bombas especiales Yo voy a ir un poco Al revés Como le gusta la historia Porque me aburro hacer cosas secundarias Y voy a piñón Soy navegante de la hermana del sultán Estoy de permiso Para estudiar cartografía Pero mi experiencia Militar Me ha enseñado A apreciar la artillería Y los explosivos Ni los últimos Ni los últimos Ni los últimos Ni los últimos Hablo de la saga principal Nos otorga cierta Ventaja Tengo todo tipo de bombas Solo para asesinos Claro Letales Tácticas De distracción Y algunas Más particulares Todo cuanto ves aquí Está a la venta Siempre que demuestres Antes que sabes usarlo Me interesa aprender Bueno Nadie te lo impide Solo dilo No me interesa Realmente Pero vale Debería derrotar a más gente Pero bueno Ya Ya se hará ¿Cómo lo puedes usarlo? A ver Podrás usar Los 3D follow ¿No? Eso sí que Debería de poder usarlo Si me estás siguiendo A ver si no me estás siguiendo ¿Te imaginas que no me...? A ver ¿Te acuerdas que estuvimos haciendo pruebas sobre el tema de Se apareciera de verdad Si me seguía Y me he quitado el seguimiento Lo mismo No me seguí Este seguimiento No me he vuelto a seguir 4.000 42.000 42.000 Bueno A ver Me tengo que comenzar misión Y llevo ya el tiempo Más o menos estipulado Así que creo que voy a dejarlo por aquí Así que Vamos a parar Aquí la grabación Otro Oh maldita sea Ese es